Y el programa del día de hoy está a punto de finalizar, nos estamos colgando unos minutitos, muchas gracias, disculpe por robarle al programa que sigue, pero tenemos felicitaciones pendientes, una felicitación muy especial hasta la ciudad de México, Calípara, Sofía Cabada, bueno ahí está que está cumpliendo años, muchas felicidades Sofía Cabada, reina, de parte de todos tus tíos, de tus papis, de tu familia, de tus abuelitos, de todos tus seres queridos y también de la producción del cafecito de la mañana, muchas felicidades. Así es, y también queremos enviar una felicitación muy especial también para un compañero de aquí de Canal 44 del área de los astronautas, allá hasta los astronautas, los marcianos llegaron ya, Carlos Burrola, Carlitos, muchas felicidades, Carlitos, te queremos mucho, que cumplas muchos años más, bendiciones, Es mi Carlitos Burrola y por supuesto también de la producción del cafecito de la mañana de Canal 44, estamos bien contentos y felices de la vida y también afortunados de poder festejar un añito más de vida con nuestra querida Chewbacca, Gaby Carabeo que está ahí con nosotros. Pásale mi Gaby, felicidades. Aquí está mi hija, mi Gaby, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades. Nuestra directora de cámaras, felicidades mi Gaby. Quien es nuestra directora de cámaras, que se encuentra ahí en Cámaras, ella es Gaby Carabeo, mi hija, felicidades, muchas felicidades, te queremos mucho. Yo también los quiero mucho. Y doble por el Día de las Madres, Cámaras, de una vez, felicidades. ¿Cuántos tos y mamas? Mamacita también. Adelante, mi hija. Sóplele. ¿Quieres decir? Pues les agradezco a todos mis compañeros aquí en el estudio y en Cámaras, muchas gracias. Los quiero mucho. Sóplele, sóplele. Rápidamente, antes prometí mandar estos saludos, un saludo para Denise, Denise Durán y América Gutiérrez. Denise Durán y América Gutiérrez, saludos, felicidades, mija, muchos saludos, muchos saludos. Ayer me las encontré. Me regalo. Vámonos, sí, eso mucho. Vámonos. Adiós. Oye, para la mamá de Marisa Venegas, que no supimos cómo se llamaban, no alcanzamos a ver, pero sí vi tu saludito. Esperamos el lunes dar todos los saludos que se nos quedaron. Y para todas las mamis, feliz día, feliz día, pásenla muy bien. Ay, feo. Y nos vamos con este musical para festejar, seguir festejando el 10 de mayo. Yo te esperaba, Alejandra Guzmán. Bonito fin de semana. Felicidades, mamis. Felicidades, aquí estoy, mami. Mami, aquí estoy, mami, felicidades.